Música Bueno, nosotros hemos decidido en el día de hoy realizar esta manifestación para respaldar lo que es el Justo Movimiento Bolgario que se convoca para el día de mañana por diferentes sectores de San Francisco Macorís. Quiero decirle que la UAS también necesita del gobierno y que la UAS hace falta una serie de necesidades que el gobierno aún nos ha dado respuesta. Nosotros queremos recordar a las autoridades del gobierno quienes están justificando que no existen razones para la movilización y le invitamos a que vengan a la UAS de San Francisco para que comencemos a hablar entonces de las necesidades que tiene nuestra universidad. El presidente de la República vino dos veces a esta universidad sin embargo, nosotros no hemos visto ningún tipo de resultado en lo que tiene que ver con esa visita del presidente y otras universidades de acá de San Francisco sí han tenido resultados sobre esa visita tanto del presidente como de José Ignacio Paliza al ministro administrativo de la presidencia. En ese sentido, nosotros estamos llamando a los estudiantes de San Francisco Macorís a que respalden este Justo Movimiento Bolgario porque en ella se inauguran lo que son las reivindicaciones para desarrollar nuestra UAS de San Francisco.